El día de hoy nos vamos a ir a una de las Un evento, un evento que ya se hace cada año al final del mes de noviembre Entonces nos vamos a ir, vengan se vamos, se va a poner bueno Les cuento que ayer que he estado grabando Perdí mi esponjita del micrófono, entonces no sé cómo se vaya a escuchar Ahorita ya vamos para el punto de reunión Y nos quedamos de ver con otros amigos Ahorita van a ver a qué evento vamos a ir Pero vamos, acompáñenme A ver qué tal, a ver si les late Yo creo que ahorita voy tarde Si les perdonen Ay un par, sí, sí llego bien Vámonos bandita Ahorita van a ver 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 Sí, pero ahí está bien Ahí está bien Ahorita van a ver 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 ¡Ah! 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 Pues no estaba ¡Ah! No estaba maldita Pues yo... Voy a darle la vuelta a la cámara Porque me agüice No le di la vuelta ¡Ah! 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 2 Aquí va, ese es un amigo de aquí del RPM A él, este, es por el que la otra vez nos fuimos a Él y el malecito de adelante Allá delante va El Lalo, Lalo y Charlie El Lalo, Lalo y Charlie Estaban, este, los otros amigos Pero ya, estaban en otra gas Del otro punto de salida Entonces me desvié, me paré para pasar por ellos Pero pues no estaban ahí, estaban en otra gas No sé si me confundí de ubicación 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 Aquí va el buen amigo Charlie Aquí anda Aquí va el buen amigo Charlie 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 ¡Vamos con todo! ¡Va cerrado! ¡Va cerrado! ¡Va muy cerrado! ¡Parece que se lo lleva! ¡Marcaje personal! ¡Hidalgo! ¡Pista, señores! ¡Pista allá atrás! A toda la gente que está aquí, la mía, de blanco, por favor, más atrás. Por favor, todos en esta línea, por favor, atrás de esta línea. Se los vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias. ¡Vamos con la rancón! ¡Pista, señores! ¡Vamos con la rancón! ¡Señores y señores! ¡Tenemos una decisión de juez! ¡Tenemos una decisión de juez! ¡Tenemos una decisión de juez! ¡Se va a deliberar con el juez! ¡Vamos a salir el juez! ¡Vamos con la rancón! 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 Para los arrancadores moto cuarto de milla Señores, puesta Se va a levantar Se va cerrando la carrera ¿Quién va a llevar primero? Este se cierra, parece que se lo lleva La moto amarilla Los visitantes del Distrito Federal Vienen rodando con toda la banda desde el Distrito Pista, por favor Pista allá, nadie se atraviese No se atraviesen La unión de motociclismo Presenta este día Vamos, pista, no se atraviesen Por favor, no se atraviesen Y se queda así Y se volvió a apagar Algo tiene esa moto que no quiere salir Algo tiene que no quiere salir Y se puede aparecer No se atraviesen, por favor Coy con todo Coy va cerrando Coy va cerrando Erika a los límites Se la lleva Erika Zabaleta Coy se está quedando Y cerró bien, cerró bien Pero Erika se la está llevando La experiencia se la está llevando Pista señores Pista, no se está Toda la gente que está sentada Por favor Arriba, por favor Vamos 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 Se la lleva Se la lleva Todos arriba Pista señores No se atraviesen Allá atrás No se atraviesen Parece que La bollada Y va cerrando Cuentado Van a crucer Cuentado Van a crucer Cuentado Esto se empata Reventando Van a cerrar La carrera Parece que Se la está llevando Yéy Léy Léy Léy